A ver, quisiera, sí, uno de mis sueños, sí sería lindo que yo, cuando ya nuestro padre creador nos recoja, que sea en el escenario. Yo quisiera estar cantando y que por ahí me dé un infartito y me lleves. No, no me gusta. Así quisiera. Sean todos bienvenidos una vez más a Una Noche con el Champ. Esta ocasión, muchachos, realmente estoy un poquito nervioso, así que si me notan como si me trabo, si titubeo, pues va a ser un poquito complicado porque la invitada de hoy, realmente un honor tenerle aquí a la grande del Ecuador, a Paulina Tamayo. Gracias, muchachos. Estoy muy emocionada también de estar aquí. Yo te sigo en las redes, te he visto. Me encanta, me encanta, ¿sabes qué? Me encanta cómo tú llevas tu manera de ser, con ese respeto, con esa manera tan tuya, eres un personaje y me encanta que lo hagas con altura, me fascina. Qué gusto, mi Pauly, ¿sabes qué chévere? No te voy a mentir, como te dije antes, estoy súper nervioso porque eres como que la persona que más ha influido en la música nacional para mí en muchos aspectos y por eso no me gustaría como que entrevistarte porque me gustaría conversar contigo, esa es la idea del podcast. Sí, sí, de hecho aquí conversamos ahí, pregúnteme. Pregúnteme, tú sí sabes. Pregúnteme. Pero, mi Pauly, antes yo siempre inicio los podcasts con algún cafecito, agua, horchata, algo así súper ecuatoriano, así que, ¿tú qué deseas? Yo, cafecito. ¿Cafecito? Yo la tené, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Háganle mi Pauly, salud. Salud, salud. Es mi café, por si acaso, Pauly. Y aquí ya le vamos a probar, pues. Ya, pero ¿cómo no sin azúcar? Yo sin azúcar. ¡Oh! La Pauly es de las mías. ¡Uh! Está belleza, me gusta. O sea, está a lo bestia. A lo bestia. A lo bestia. ¡Qué bestia! Mi Pauly, realmente, o sea, tú eres, no solamente eres un artista, eres un personaje, creo que tu sencillez en general, yo veo que tú eres una de las personas que no cambia frente a las cámaras, siendo artista, estando en el escenario, no cambia. Me gustaría saber por qué. O sea, creo que mucha gente tiene una percepción de eso, pero quisiera saber tu opinión. A ver, yo me he entregado por entero al arte. Estoy ya cumpliendo 50 años de vida artística y todo este trajinar estos 50 años se lo debo a mi público hermoso, a mi público cautivo, no solo del Ecuador, sino de América, del mundo entero, por qué no decirlo. Y yo soy así como tú me ves, ¿no? Toda mi vida he sido una persona simple, muy simple, descomplicada, si hay, hay, si no hay, no hay. Sí soy muy exigente en mi trabajo, eso sí, muy exigente, pues, y muy responsable. Muy responsable. Pero, ¿sabes por qué me siento muy identificado contigo? Porque se te nota a ti el folclor y la vida ecuatoriana. Sí, sí. O sea, tú representas muy bien lo que es ser ecuatoriano. Sí. Y eso, y eso, bueno, yo siempre lo trato de hacer muy delicadamente en mi canal, a pesar de que a veces sí exagero un poco, no te voy a mentir, pero me gusta, me gusta incluso hasta cómo tú te vistes. He visto algunas entrevistas acerca de tu estilo de ropa. No sé cómo tú eliges ese aspecto. A ver, en mi vestuario sí cuento con la ayuda de mi hija Paulita. Tengo dos hijos. El primero es el Willy, que es un ingeniero en sonido y acústica, y después está mi Paulita, que es ingeniera en negocios internacionales, pero ella se fue a hacer un posgrado en la Universidad de Alcalá de Henares en España. Ya, se quedó en España, se casó la Paulita. Se casó, se nos casó. Con el novio de toda la vida, con un españolito lindo, bonito, mi yerno es tan bello. Qué lindo, pero... Sí, sí, mamitico, como yo digo, ¿no? Es un lindo, porque la Paulita es la fuerza y el carácter fuerte es de ella, y el Martín es bien dócil, le va siempre mi cariño, mi saludo al Martín. Gracias, Martincito, por amarle a mi hija, porque yo sé que la felicidad tuya y la de mi hija es mi felicidad. Qué lindo. Sí. Qué lindo, pero oye, ¿sabes qué? Me encanta. No sé cuántos años tiene la pequeña Paulita. La Paulita tiene 27. 27 y ya se casó. ¿A qué edad se casó? Huambra esta. Se casó hace unos cuatro años. Ah, pero se casó Huambra. Sí, sí, Huambrita, Huambra. Y la historia de amor de la Paulita es una cosa así como de telenovela. Yo digo, ya vamos a escribir el libro para la Paulita. Le conoció al Martín aquí en Quito, Ecuador, en unas… Martín y su hermano Ricardo venían a pasar vacaciones de verano acá a Ecuador porque ellos son nacidos en Andújar y venían y pasaban vacaciones y mis hijos salían a jugar en un parquecito por aquí cerca por la Gaspar de Villaruel y ahí se conocen con los hermanitos españoles. Y la Paulita cuando tenía nueve años de edad me dice, mamita, ya tengo novio, ya tengo enamorado. Y yo pues acolitando ahí para sacar información. Nueve años de ahí. Mijita, ¿y quién es? Y me dice, es el Martín, es el españolito. Y de ahí viene la historia de la Paulita, nueve años, diez años, once, doce, trece, catorce, quince y hasta los dieciséis años fueron enamorados. Ese amor de verano, ¿no? Claro. Porque ellos venían, pasaban el verano y se regresaban ya pues a España. Pasa el tiempo, ya después de los dieciséis años, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte y veintiún años nunca más regresó el Martín. Ya nunca más vino la Paulita, echó pedazos, se quedó. Es que desde los nueve años. Ha sido su primer amor. De hecho, la Paulita después en la UDLA tenía amigos, compañeros cuando estaba estudiando, pero yo como mamá sentía que ella siempre le llamó al Martín. Regresa, oh Martín, a los veintiún años, convertido en todo un militar español, ya era teniente del ejército y viene y se aparece en la puerta del departamento nuestro y dice, hola señora Paulina. Martín, qué lindo verte. Y la Paulita, digo, ella misma viene de la universidad, pero mi Paulita como buena ecuatoriana llega y le queda viendo y le dice, hola Martín, ¿cómo estás? Ay, no, no puede ser. Sí, sí, hola Martín, ¿cómo estás? Y él, Paulita. Bueno, de acuerdo, el cuentito. Vuelven a conversar, se hacen novios. Mi Paulita va y estudia en la universidad de Alcalá de Henares y se juntaron. Se juntaron primero, estuvieron viviendo como seis meses juntitos, sin casarse, así nomás. Ya. Yo dije, no, así es la felicidad de mi hija, que lo haga, pues no, no es ningún pecado. Y ya después, al año ya se casaron, ya están casados y les voy a invitar a la boda, si Dios quiere, en diciembre vienen a casarse en la basilica y a la iglesia. Hermoso. Así que, ay, quedan cordialmente. Hermoso, oh, muchísimas gracias. Yo feliz, claro, yo encantado. Esa es la historia de amor de la Paulita. Es el amor de toda su vida, el de la infancia, de la juventud y ahora pues de... Sabes que mucha gente tiene como que cerrado esa parte de la historia de amor, porque no cree, por justamente experiencias de otras personas, pero yo soy fiel creyente de que sí existen esas lindas historias de amor que se juntan y que no importa si es el primer amor, pero por lo menos ya tiene, tiene esa, tiene esa vida, esa, esa, ese algo especial que me gusta a mí. Lo que es para ti, siempre va a ser para ti y nadie te lo va a quitar. Ajá. Esa es la verdad. Aún así, pero mi Pauli, más bien, más bien, yo creo que muchísima gente, o sea, se debe haber desviado mucho en cuestión, en cuestión tuya. Yo creo que, no sé si existe persona en el Ecuador que no le conozca a Paulina Tamayo, es más, me parece súper indignante que la gente no le conozca. O sea, pero, pero me gustaría que tú misma te describas como quién es Paulina Tamayo. A ver, este, empecé a cantar a los cinco años de edad, a los seis años yo fui profesional, soy una artista que cumple ya en este año cincuenta años de carrera profesional. Si no me conocen, no importa, no es regla general que todo mundo me conozca. ¡Indignante! ¡Indignante! Indignante. Y, este, en mi carrera he hecho música nacional, un gran tiempo que viví en los Estados Unidos, hice música latinoamericana, porque obviamente el contrato que tenía yo con una cadena de hoteles muy importante, había convenciones latinoamericanas y tenía que cantar música de todos los países. O sea, me refiero a mexicana, colombiana, peruana, paraguaya, inclusive boliviana. Y, creo que del cien por ciento de mi repertorio musical, el noventa y ocho por ciento es música ecuatoriana. Y te sientes, tú te sientes, me imagino que te debes sentir orgullosa por todo eso, porque prácticamente sobresalir en la música nacional es un poquito complicado. Salir al exterior, más que todo. Sobre todo porque, a ver, este seudónimo de la Grande del Ecuador sí pesa aquí en mis hombros, porque nos hemos convertido en verdaderos embajadores de la música ecuatoriana. Y, como tal, hay que saberla llevar. O sea, tú, mi profesión es ser artista, mi profesión es ser cantante. Yo la respeto y yo la valoro. Y por eso, por el mismo respeto que tengo por mi profesión, me respeto y respeto a mi público. Bueno, sabes que eso me parece súper, súper intrigante también, porque me identifico mucho contigo. No por la trayectoria, porque eso obviamente, eso es indudable, es otros escenarios completamente distintos. Pero lo tengo claro, lo tengo claro que es mi profesión, es mi trabajo y de lo cual lo debo tomar como tal. Entonces, lo más profesional posible. Por eso, cuando tú dijiste al principio, tomar la seriedad, eso me parece importante. Y ahora, no sé quién te calificó como la Grande del Ecuador, porque para mí fue como el anillo al dedo. A ver, este… O cómo nace eso. O sea, sabes que yo cuando tenía unos 12 años de edad, había, claro, tú no eres de esa época, obviamente, pero había un animador, locutor de una gran trayectoria, de una familia de locutores y animadores de la familia Carrera. El gran Jorjito, chino Carrera, me tenía que presentar en un escenario, me parece que fue en Tulcán. Y yo tenía 12 años de edad. Entonces, viene el Jorjito, el chinito, como le decíamos con cariño, y me dice, Paulinita, ya no sé ni cómo presentarte, la pequeña grande, la Paulinita, la pequeña… Es que para 12 años de edad. Entonces, dice, te voy a decir la Grande del Ecuador. Y salió y me anunció así, y ya desde ahí quedé como la Grande del Ecuador. Pero imagínate… Porque la grandeza se mide de aquí a acá. Claro, porque… Porque mido solamente un metro cincuenta, por favor. Claro, pero sabes que me encanta esa parte de que a los 12 años, yo pensaba que ya era… Ese apodo ya era cuando ya tenías, no sé, unos 30 años. No, 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 ya desde los 12 años más o menos. Pero imagínate, o sea, qué visión de la persona que te dijo eso. Porque hay muchos chicos que son prometedores, pero a la final no llegan, como por decir, a las Grandes Ligas. Y tú desde ya tenías ese camino como para decir que ibas a ser la Grande del Ecuador. Sí, aparte de que yo entré a trabajar a los 6 años de edad a la compañía del primer actor ecuatoriano, Don Ernesto Albán, el famoso Evaristo Corral y Chancleta. ¡Wow! Pues entonces, los artistas que ingresaban a formar parte del elenco artístico eran realmente artistas que tenían su valor en arte, no como ahora. No voy a querer menospreciar ni decir ninguna cosa mala, pero antes artista era artista. Era el que cantaba, era el que sonaba, era el afinado, era el acompasado. Y ahora hay tantas cosas que te pueden ayudar como una computadora o no. Antes artista era artista. Entonces, por eso digo, nací en esa época de oro y ingresando a la compañía del primer actor ecuatoriano, recorrí todo el Ecuador y parte de Centroamérica con Don Ernesto Albán. Y pues ahí sí me gradué. Me gradué, digo, porque ser parte de ese elenco era cosa seria. Había que ser muy responsable, muy puntual, cuidar la imagen, cuidar tu repertorio y cuidar el vestuario. Y pero, ¿tú crees que ahorita, cuál crees que sería la mayor diferencia o tú como consejo? Porque me imagino que tú ves los artistas de ahora, están acoplados a la situación que vivimos todos. Pero yo también soy de la idea de que esos artistas, incluso por mi abuelo, que a él le encantaba ver a Pedro Infante, a Vicente Fernández. La época de oro. Claro, la época de oro, con todos ellos. No solamente eran actores, eran cantantes y bueno, o sea, la verdad, eran completos, completos de artistas. Algo que creo que se ha visto, creo que se ha perdido bastante. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué crees que le falta aquí a la gente como para que entre ya más en sintonía y decir que, o sea, voy a convertirme en un artista que cuida mucho esos detalles? A ver, la tecnología juega un gran papel, ¿no? Yo sí agradezco a la tecnología porque cuando hacemos los shows virtuales, por ejemplo, ya no solamente nos ven en Ecuador, nos ven a nivel del mundo. Pero la tecnología sí también como ayuda, no ha ido mucho formando en este sentido a los nuevos valores. ¿Por qué te digo esto? Porque me he topado con compañeros artistas, lindos compañeros, los admiro a todos, los quiero mucho, pero he podido yo un poco darme cuenta de que suena lindo en el disco y me aprendo las canciones, pero voy a pedirle que canten vivo conmigo. Claro, ahí se nota la diferencia. Y se nota, y se nota la diferencia. O sea, Pauli, no hagas voces porque me vas a confundir. Pauli, mejor bajémosle de tonalidad porque no voy a alcanzar. Pauli, dame la letra escrita porque no me sé. Pero sabes que yo creo que debería acoplarse más bien él a ti, no tú a él, o bueno, a los artistas en general. Lo que pasa es que en ese sentido me gusta dar la mano. Y así no trajo preparada la canción y le tengo que dar la letra. Mira, yo soy bien precavida, yo ya llevé la canción escrita con letra grande. Entonces, si no se sabe, toma, mijo, aquí está. Ya. ¿Y cómo? ¿Tú eres cantautora también? Sí, tengo, bueno, no es mi fuerte la composición, te voy a ser honesta, pero sí tengo por ahí un par de temas que les puse, la melodía. Mi mamá puso la letra. Hay una canción ahí lindísima que mi mamá me dedicó y me dijo, ven, hijita, la letra es para ti, pero ponle tú la música. Entonces yo le puse la música a un par de canciones de mi mamá, pero lo mío siempre ha sido estar en los escenarios, o sea, mi vida ha sido compartir con el público. Es que tú no sabes cómo me encanta, cómo me conmueve el olor de los teatros, ver las butacas, sentir el terciopelo de las butacas, el olor de las cortinas del teatro. A mí eso me enamora, me embriaga. Sabes que yo estaba leyendo un artículo donde decía que eras la única que llenó el general Rumiñahui, o sea, no sé si muchos deben estar conscientes o han visitado el Coliseo Rumiñahui, pero un artista que llena el Coliseo Rumiñahui es algo súper loco. Sí, fue cuando cumplí 45 años de vida artística y lo hicimos en el Coliseo Rumiñahui con invitados, solamente invitados de artistas nacionales, el Isra Brito, el Juan Fernando Velasco, el Aconcelito Vargas, los Quimera. Uf, se concierta. Los Miños Naranjo. Y gracias a Dios, bueno, fue un aforo completo a alrededor de 28 mil personas. Jue madre, o sea, yo presencialmente hacer un llamado a la gente es complicado. En internet es distinto, Pauli, porque tú tranquilamente puedes subir un video, te pueden ver 100 mil personas que ni siquiera te das cuenta. Así es. Pero cuando haces un llamado a la acción de que chicos, voy a estar en este lado como para hacer una presentación, no llegan ni 300, 200 personas. Entonces, hacer un llamado así es complicado. Bueno, cuenta también, más sin embargo, la trayectoria, los años de experiencia, los años de haber estado con mi público en los escenarios, los años de trayectoria de mis compañeros a los que les invité. Les invité porque algunos de mis compañeros son lindas personas, seres humanos que son amigos, son verdaderos amigos. Y como artistas, ni se diga, ¿no? Entonces, estuvimos verdaderamente los artistas que teníamos que estar esa noche. Pero, y ahora me intriga mucho saber la parte en la que tú, cómo eliges entonces las canciones o cómo, o cómo, o qué sentido le das tú a la canción que recibes y por qué le das, o por qué sigues manteniendo esa línea que puedes, bueno, se puede ser al vaso, pasillo, en general, cómo tú te das cuenta o cómo eliges eso. Los ritmos tradicionales de nuestro país, de nuestra cultura musical es riquísima, ¿no? Entonces, por decirte, me encantan las bombas, me encantan los sanjuanitos, los alzajpas, los albazos, los capixcas. Pero lo mío, donde yo me siento más cómoda son con los pasillos y los yarabíes. A lo mejor porque la música o las historias van con mi personalidad. Tú me ves de pronto así como que chistosita, muy agradable, todo, pero yo soy una persona muy solitaria, ¿sí? Y soy triste, o sea, me entristece cualquier cosa, me hace llorar. Y, o sea, es que yo soy muy llorona, como mi mamá dice, ya es de lágrima fácil. Y soy así. ¿Siempre fuiste así? A mí me arranca, sí, siempre, toda la vida, desde niñita, sí. Y al pasar de los años me doy cuenta que todavía cuando ya vas ganando edad, yo me he hecho mucho más llorona que antes, ¿no? Hay cosas que me entristecen. Yo antes, si cantaba un pasillo, lo hacía con el sentimiento, porque me meto en la letra de la canción y todo. Pero ahora no, porque sea la canción una parte de mi vida, pero me conmueve y ya termino llorando. ¿Sabes qué? Eso, esa era una de mis preguntas que yo tenía en mente, porque frente a muchas entrevistas que tú has dado, frente a muchas declaraciones del porqué, del porqué la canción de los Andes es creo que la más, o sea, la que más te llega en cuestión emocional, es para mí muy entendible porque tú seas así, porque siempre estás en un juego de emociones. Pero yo realmente no sé el porqué, el porqué especialmente en esa canción tú lloras un poco más. A ver, la canción de los Andes sí se han detenido un poco así seriamente a escucharla. Se van a dar cuenta que el contenido es fuerte, es súper fuerte. Yo saqué dos conclusiones y fue distinto y le dije a mi novio, le dije, verás, o sea, hay dos situaciones para mí, porque puede decir, la canción es directa, pero puede llevar otro mensaje atrás. Y ese mensaje es del que a mí me gustaría saber y descubrir. La canción en sí habla de que el hijo se va y cuando regresa la mamá ya no está. La mamá desapareció, pero también le puedes ver desde otro ángulo. Es que tú como mamá ves partir a tu hijo y de repente tu hijo ya no va a volver nunca más. Porque si se fue, no se fue para regresar. Se fue a la eternidad y dónde estará en el cielo, dónde quiera estar. Pero la partida de un hijo es algo doloroso. No, 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 es una cosa muy fuerte. Entonces, habla de eso, la canción de los Andes, escuchándole bien. Pero si le canto cien mil veces la canción de los Andes, yo te aseguro que las… y yo ya voy a llorar también. Que las cien mil veces que la vuelva a cantar en diferentes escenarios, yo voy a quebrarme el llanto. Porque es como que yo le canto y le veo. Y si le veo, me saca lágrimas. Claro, te sientes muy identificado. No, porque si yo le voy a cantar acá para tres personas la canción de los Andes, no. Si canto para diez, para quince, para veinte, treinta y cuarenta mil personas, el mismo impacto va a ser la canción de los Andes porque le veo ahí al hijo mío. Ahí está. Ya, eso yo ya no te voy a preguntar muchísimo. Más para la gente. Ya no me preguntes. Para la gente, o sea, ya me imagino que los que entendieron, entendieron, y los que no entendieron, pues… Y si no, los que no entendieron, mospas. Ajá. Ya, mospas, mospas, mospas. Pero, pero, ¿sabes que me gusta mucho la parte emocional? Porque creo que los artistas no solamente deben cantar por cantar, sino que se deben sentir identificados con… Por ejemplo, así, al igual que tu vestimenta, al igual que las canciones que tú las sientes, yo trato de identificar exactamente lo mismo. Y cuando… Te cuento que mi mamá es migrante, ella ya lleva varios años en España, entonces cuando yo escuchaba canciones, o sea, de lejos de mi tierra y todo eso, claro, puede ser que la canten, o puede ser que la toquen cien mil veces, como tú dices, que igual me va, o sea, me va a dar, me va a dar esa sensación emocional. Pero ahora, con lo que tú reflejas, con la parte ecuatoriana principal que tú reflejas, ¿tú crees que los artistas ecuatorianos en general, por cambiar su contenido, por cambiar su esencia, crees que sea la mejor forma de crecer, o es por lo que a ti te da mayor seguridad eso? A ver, yo soy Paulina Tamayo, y mi vida entera, estos 50 años de vida artística, me he identificado como tú me ves, y mi vida entera es mi música, lo mío, yo soy ecuatoriana primero, segundo ecuatoriana y tercero ecuatoriana, o sea, es que yo soy a veces hasta enferma de ser nacionalista, ¿y qué no daría? Porque autoridades y gente muy importante que de repente están en cargos muy lindos de que nos podrían ayudar, sean más nacionalistas. ¿Por qué te digo esto? Porque a ver, los 50 años de vida artística, si bien es cierto, ha costado toda mi carrera a mí, a mi familia, a mis hijos, y si no fuera por mi público maravilloso, a mí ninguna autoridad me ha dicho que lindo Paulinita ha cumplido 50 años de vida artística, se merece esta pensión vitalicia, por darte una idea. Es que imagínate todo lo que tú has influido, no solamente en la música, sino que en general en muchas… Hemos llevado la bandera patria en el folclor, en lo que hacemos, hemos representado al país de la mejor manera, pero sí, o sea, uno espera que las autoridades, como yo digo, sean más nacionalistas. Y me molesta y me duele cuando algún artista extranjero llega a nuestro país, pues se le da todas las facilidades, y se le entrega las llaves de la ciudad, y se le abre las puertas, inclusive shows con tremendos pagos, y el artista ecuatoriano. ¿Y sabes que en tu nivel de artista, me parece que lo que tú dices actualmente debe ser viralizado, porque sí merece la pena ser escuchado? La verdad, a mí no me gusta esa parte también del bajo apoyo al artista ecuatoriano, incluso hay muchos que son extremadamente buenos, pero obviamente como uno no vive del aire, no vive simplemente de cantar, sin presentaciones, sin apoyo, no puede sobrevivir. Y la hemos visto muy duro, muy difícil con esta pandemia de los artistas. Nosotros somos la profesión, a lo mejor la más golpeada, porque sí dependemos del público, de un conglomerado. Pero ha sido la poca ayuda. Pero lo que no entienden muchos es que en base a las canciones, uno puede reencontrarse, uno puede tener esa unión familiar. O sea, lo que hacen muchos artistas es como te dije, lo que tú dices no es tan valorado, pero creo que sí debería ser escuchado, incluso dentro de nuestras casas, porque si tú te das cuenta, como cuando uno le recibe al extranjero, pasa exactamente lo mismo, aún así no sea reconocido o sea artista. Simplemente queremos que si alguien del extranjero viene, le presentamos lo mejor. cubrimos todo lo que está sucio, decimos mira, o sea, si somos, tenemos los mejores tratos, pero eso no pasa con algún visitante nacional. Sí, sí, sí. Es como, ahí verán lo que, ahí verán como es hermano, como es paisano, pues entonces ahí sí. Por eso, mi champion, yo le agradezco al público. El público ha sido el bálsamo en mi vida. Estoy donde estoy, es por mi público, la verdad. Esos 50 años de vida artística es por ustedes, gracias a ustedes, público querido. Siempre me han respaldado en cada proyecto, han estado ahí, en cada show, pero me debo completamente a ustedes, como yo decía alguna vez, no he ganado un Grammy todavía, pero creo que el mayor Grammy es el cariño y el respaldo del público. ¿Qué? Sabes que me encanta toda esta parte, toda esta parte, porque tú lo tienes, tú lo tienes claro. Y eso, y eso como te repetía antes, hay pocas personas que, que realmente se identifican con eso, y soy muy creyente en que el público es todo, los artistas, yo no sé si me puedo considerar a un artista, pero soy alguien que trabaja del entretenimiento. A la final, a la final, todo lo que, todo lo que ustedes ven, todo lo que nosotros hacemos, es debido a la gente, es debido al público. Al público. Y aún así, sean nuevos, o sea, nuevas generaciones, pasadas generaciones, creo que lo más importante es trascender, porque, y hacer lo que a uno le gusta. No sé, no sé si, no sé si tú, tú cuando quieras dejar de cantar, me imagino que debes sentir algún, alguna vez esa sensación, capaz, capaz lo hagas toda tu vida, pero por el momento no, o sí. A ver, quisiera, si uno de mis sueños, si sería lindo que yo, cuando ya, este, nuestro padre creador nos recoja, que sea en el escenario. Yo quisiera estar cantando, que por ahí me dé un infartito, y me lleves. No, así quisiera, pero, si no voy a morir cantando en el escenario, creo, yo considero, que, todo tiene su límite, yo quiero ser una artista, considerada y respetada, y cantar, hasta cuando mis facultades, me lo permitan, pero, tampoco quiero después hacer el ridículo, y, que sientan pena por mí, no, 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 hasta ahí ya no, para eso estoy ahorrando, para poder ir mi vejez, mantenerme o irme a un asilo, lo que sea, pero no, no, no quiero causar lástima. Pero, y la parte, la parte en cuestión de, de familia, con cuestión de, de ya, la, no me gusta decir fama, pero, pero toda esa parte, cómo lo has manejado tú, porque, o sea, que te conozca prácticamente todo el Ecuador, es mucho, es muy diferente, quizás yo no lo, no lo, yo no lo note, porque vivo en otro, mundo diferente, donde la gente me puede pedir una foto, foto, ah, chévere, nos tomamos, lindo. Yo soy como tú, a mí me piden fotos, y me paran en la calle, las veces que sean, foto, tome la foto, autógrafo, tome la foto, solo les voy a pedir una cosa, cuando esté comiendo, y si me ven en algún restaurante, dejen comer, ¿sabes qué? Es que se hace como, es que uno está así con lo que sea, ah, polinito, ve mijito, deja comer la presita, y ahí después, pero bueno, si ustedes me piden foto, yo les doy, ustedes saben cómo soy. Sí, pero es que sabes que hay muchas historias, que la gente se inventa, eso a mí realmente tampoco me gusta, a mí también me ha pasado, lo de cuando, cuando tú estás comiendo, claro, a mí realmente no me molesta, capaz, en unos años me debe molestar, no sé, ponte y cambie mi actitud, y ponte si estás comiendo, la presita de pollo, y se enfría, ponte, 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 ya no, y espere nomás tantito, y ya yo, me tomo la foto después. ¿Cuál es tu plato preferido ecuatoriano? Por cierto, ahorita me causa la intriga. el café me encanta, yo sí soy viciosa, mi vicio único que tengo es el café, porque les comento, yo nunca he tomado, yo no sé lo que es una borrachera, nunca he fumado en mi vida, creo que por eso también, papito Dios, me mantiene en las cuerdas buqueles bien, lo que sí soy viciosa es del café, oye, qué rico cafecito. Uf, qué, la Paulista tomando mi café. Eso. Me encanta, me encanta la comida ecuatoriana, pues lo mismo disfruto comiéndome las, una buena fritada, mote con chicharrón, un buen maduro con queso. ¿Te gusta el ají? Me encanta el ají con chochos, me encanta el ají que hacen con el tomate de árbol. Y también me encanta, pues los mariscos. Un buen ceviche, no, pues hijo. ¿Y si te gusta el encebollado? Oh, me encanta. Pero a ver, es una buena pregunta, es una buena pregunta, es a ver si tú le pones canguila al encebollado, o solamente le pones chifle. Chifles nomás. Chifles nomás. sí, chifles. A veces. Es que, es que yo como serrano, ¿tú naciste en Quito? Yo soy de Quito, mi mamá es de Loja, y mi papá es de Quito. Claro, tú, tus pas, historia, historial artístico también. Por parte de mi mamá. Mamá como buena lojana, es nacida pues en la parroquia San Sebastián, allá en Loja, y claro, la avena artística por ahí. Ahora entiendo por qué te gusta el café. Me encanta, mamita linda nos crió a nosotros los siete hijos, porque somos siete hermanos. Ah, wow. En el desayuno, café pasado, de chuspa. Almuerzo, café pasado de chuspa, y la merionda, café pasado con chuspa. Y, verás, por bien hacer, no, o sea, uno como buena hijita, le digo a mi mamá, mamita le traigo esta cafetera ya, para que aquí haga el cafecito, ya no use la chuspa. Ahí dejó la cafetera. No, hijita, no sale como se hace con chuspa. Claro, es que sale diferente. Sí, así que queda la cafetera. Pero, verás, una pregunta que también quería hacerte, no solamente creo que tu vida ha sido lleno de éxitos, porque tú dices que, o sea, que casi llevas 50 años prácticamente cantando desde los cinco. Ajá. Entonces, como para que entienda la gente que no todo fue como paz, alegría, claro, o sea, fue un camino, fue un camino que te costó. ¿Cuál crees que fue tu mayor fracaso? ¿O cuál fracaso se te vino ahorita a la mente? A ver, mi champion, te voy a decir la verdad, champi, yo champion. ¿Sabes que mucha gente a mí dice champi? ¿Por qué? Champi. No, o sea, pero a mí me dice champi, otros champiñón, champion. Chapiñón. Mi champi, mi champi. ¿Sabes qué? Yo me siento una persona bendecida, y de hecho soy un ser de luz, te juro que soy un ser de luz, por eso ese ser de luz. A ver, desde mis inicios, desde que inicié mi carrera artística, con toda humildad voy a decir esto, no, no, siempre fui una artista buscada, no me, no he tenido que golpear puertas para que me ayuden, la verdad es que si han puesto mi música, las emisoras Dios les pague, pero han puesto por el cariño que me tienen, si me han contratado, también ha sido por mis aptitudes, porque nunca me gustó ni ser ruchado el piso a nadie, ni adular a nadie, yo hago algo por lo que sé, por lo que soy, y no he sido la artista que ha ido, no sea malito, hágame cantar, hágame grabar, no, bendito Dios, he sido una artista buscada, y no he tenido momentos duros en mi profesión, no los he tenido, he contado con el cariño y el respeto del público, y de los empresarios, ahora la parte dura más bien en mi profesión viene cuando nacen mis hijos, y cuando nacen mis hijos como buena mamá, yo no les quería dejar en ninguna parte, ni encargados con mi mamá, ni con ninguna persona, los llevaba conmigo en los viajes, y me sentía feliz y dichosa cuando les veía a mis hijos sentados en la primera fila, viéndole cantar a la mamá, y para mí era eso que lindo, estoy con mis hijos, están disfrutando, cuando ya llegaba la hora del sueño, 10 de la noche, 11 de la noche, que a esa hora todavía yo no cantaba, mis hijos dormían en los estuches de las guitarras, esa fue la cuna de mis hijos, doy gracias a Dios, eso fue muy duro, claro también, porque con todo eso que les estoy contando, mis hijos aprendieron a dar el valor de la profesión de la mamá, y a la final, eso también fue un empujecito para que ellos gusten de la música, y del arte. ¿Qué? ¡Wow! No sé, o sea, yo sigo nervioso por todo lo que tú me dices, ¿sabes por qué? Me siento bastante identificado contigo, porque, bueno, en ese aspecto, a mí sí me tocó, o sea, tocar puertas constantemente, porque creo que hay muchos artistas, que aprovechan su talento, y otros que no lo descubrimos, pero tenemos que trabajar, o sea, diez veces, incluso como para llegar a lo que uno aspira, y en ese caso, yo he tenido compañeros, incluso del medio, no son tan reconocidos a nivel, a nivel, a nivel del Ecuador, pero tienen, eso es lo que se llama, la fama muy, muy, muy arriba de la cabeza, muy elevada, y eso no me gusta, realmente me gusta ser así como tú, y, creo que tú desde chiquita, si tuviste todo ese trayecto, ¿por qué crees que no se te subió la fama? Porque considero que la humildad, te abre puertas, la humildad, es la base del éxito, escúchame bien esto, la humildad, es la base del éxito, hay que ser gratos en la vida, o sea, no hay que creerse en, en esta parte del camino, por decirte en estos 50 años, yo ya no cumplí los 50 años de trayectoria, y yo canto, y no, 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 todos los días aprendo, y si tengo un compañero, que está iniciando, y que me dice, vea Paulinita, iniciando la carrera artística, en esta partecita, a lo mejor usted cante, y le dice, yo lo hago, porque no tenemos la última palabra, pues no, y, y considero que, la humildad, te va abriendo caminos, la humildad es la, la parte principal del éxito, y, a ver, vamos saliendo en este, en este espacio, vamos poniendo los pies sobre la tierra, nunca nos olvidemos de donde venimos, nunca, seamos gratos, ¿y a quién crees que se debe toda esa enseñanza? a mi mamá, a mi mamá, mi mamá, cuando iba pasando los años, iba creciendo la profesión, iba creciendo Paulina Tamayo también, el nombre también iba creciendo, mi mamá decía, cuidado, así, cuidado, aquí, y la humildad ante todo, vas subiendo un peldaño, vas ganando dos de humildad, así, entonces, mi mamá, mi mamá me ha enseñado, a ser humilde, y es lo que, yo les dejo como legado a mis hijos, no, tú sabes que, Willy también está empezando en esto, y como yo le digo, Wilito, a ver, vamos, primero la humildad, usted ya, el mero hecho de haber nacido, en la familia Tamayo, ya le da un espacio, un espacio grande, más el respeto, el aplauso, y el cariño del público, tienes que ganarte tú, eso yo no te doy, y vamos empezando, por aquí, humildito, y sin olvidarse de dónde viene, cuáles son sus raíces, ahí. Guau, guau, qué lindo, me, me encanta, me encanta hablar contigo, Pauly, y la, o sea, creo que este podcast, o sea, no podría haber terminado mejor, es que yo creo que estoy hablando de más, no, no, más bien, eso sí, no, tú tranquila, porque, te quiero preguntar acerca de tu trayectoria, acerca de no, de yo me llamo, pero creo que, eso, o sea, sinceramente, con todo el valor que tú le diste a la gente, ahorita, y esto va a quedar obviamente grabado, para siempre, o sea, yo creo que es más que suficiente, porque, sinceramente, no sé cuánto tiempo vayamos, pero, tengo muchas más preguntas, que me gustaría dejarle como, como para la intriga, o la segunda, o si quieres lo hacemos nomás, la segunda parte viene después, porque ahora tenemos que hacer algo en vivo, los dositos, y ahí está gente que nos trae, es cierto, a ver, verás, el yo me llamo, fue una experiencia linda, maravillosa, me encantó ser parte del yo me llamo, y sabes por qué me encantó, porque después de 50 años de vida artística, yo hablando con los personeros de Teleamazonas, decía, a ver, puedo ya, y tengo la facultad de poder decir lo que está bien, y lo que no está tan bien, y voy a ser Paulina Tamayo yo, yo no voy a ser la persona que entra, yo me llamo a ser un jurado, para buscarme, un poco apoyarme en la fama, y esto, para buscar relajo, para hacerme la interesante, para pelear, para bronquearme, no, 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 eso no va conmigo, yo soy una persona de paz, yo soy un ser de luz, así que si me van a permitir ser como soy, encantada de la vida, así que sí. ¿Sabes qué soy yo? ¿Sabes qué soy yo? Digo, cuando muchas empresas quieren contratar mi servicio, yo simplemente digo, verán, la parte creativa me encargo yo, porque no me gusta esa parte promocional, de que tenemos descuentos, y quien dice que, no me gusta, me gusta ser como, mira, esto puedes comprar, y hay descuento, hacerlo informal, como mucha gente se identifica, y como mucha gente es. Y te voy a felicitar, porque ya vi tu, un poco tus, tus promocionales, tu perfil y todo, pero te voy a felicitar, ¿sabes por qué te voy a felicitar? porque eres un joven que se está abriendo camino de una manera muy sutil, ¿no? No estás entrando a la vulgaridad, y eso yo no soporto, o sea, malas palabras, vulgaridad, y chistes de doble sentido, no soporto, y eso no está bien, eso no es ser un youtuber, o como le quieran decir, un influencer, no, no, aquí vamos respetando al público, porque no todo el público te va a aceptar, ¿no es cierto? Sí, Esas cosas como yo, por ejemplo, y te felicito, porque lo estás haciendo con nivel, así que me champi, vas por buen camino. Mi padre, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Yo, yo, muchísimas gracias, eso, eso la verdad, yo me llevo aquí en el corazón, creo que, me imaginé que la conversación contigo iba a ser así, no iba a tener complicaciones, iba a fluir, porque como tú te proyectabas así, igual de sencilla, igual humilde, a pesar de que te consideren la grande del Ecuador, tienes los pies sobre la tierra, y todo eso, lo que tú dijiste, confirmaste específicamente todo lo que yo quería hablar contigo. Ay, qué lindo. Te, te digo que soy tu fan, o sea, me encanta, me encanta tu música, especialmente la canción de tu ausencia, me, me gusta muchísimo, no sé cuál canción te gusta más. Esa tu ausencia, me mata, el llanto me desgarra el alma, tristeza que llevo, el alma de dolor se lleve, qué linda. Hijo de madre, yo te quería dejar cantar, puede ser, ay, Paulina Tamayo está cantando en mi estudio del champi, qué loco. Champi Bello, gracias, gracias por invitarme, estos minutos han fluido tan lindos, porque verdaderamente he conversado contigo, me encantó, me encantó, muy feliz. Me gustaría a mi Pauli, que no solamente sea en podcast, sino que después, a futuro, a futuro, igual nos podemos tomar un café, conversar igual del futuro, de tus trajes, la segunda parte faltó. La segunda parte, ya, exacto. Este fue el track uno. El track uno, buenazo. Pero mi Pauli, no sé si tú sabes cómo yo termino mis videos, diciendo como, nacimos para cambiar el mundo, lo tengo esa frase muy pegada en el corazón, porque, porque me identifico mucho con esa, así que, y luego cuando diga, sin nada más que decir, ahí si tú dices, nacimos para cambiar el mundo. Ajá, entonces, entonces, mis queridos champions, yo sé que faltó muchísimo por conversar, pero, obviamente, el tiempo de la Pauli también es, lo quiero respetar. Tenemos un en vivo próximamente, y, y realmente, como te dije, Pauli, es un honor, te agradezco muchísimo por estar aquí, y yo, feliz de estar en todo lo que tú me llames, en todo lo que, en todo, yo te apoyo, y, y valoro mucho lo que haces por el talento nacional, y, y, y en, y en serio, y en serio, y en serio, sigo nervioso, Pauli. Pero, pero con esto, muchachos, es una gran artista ecuatoriana, así que, por no decirla mejor, así que, con esto nos podemos despedir, sin nada más que decir, recuerden que nosotros, nacimos para cambiar el mundo. Uy, ya, qué bonito. Chao, chao.